Después de los aplausos cosechados por la comunidad científica por su gran participación durante la crisis sanitaria, aplausos de la sociedad y del gobierno, se discute una rendición de cuentas que no contempla ni se acerca a contemplar las necesidades que plantean investigadoras e investigadores. El prometido 1% del PBI para investigación y desarrollo continúa siendo un sueño, mientras que desde la Universidad de la República se advierte que para el final del periodo van a tener una caída del presupuesto real del 7,6%. ¿Cuál es la importancia de la investigación para el aparato productivo, la economía y la sociedad? ¿Qué rol juega el Estado y qué rol juegan los privados? ¿Y qué perspectivas hay con esta rendición de cuentas? Hoy en La Letra Chica no tiene ciencia. Tenemos que profundizar en la investigación y tenemos un sector público y un sector privado que está bien diseminado. Tenemos a la ANI, al Paster, al Clemente, a la Facultad de Ciencias, que allí tiene una gran tarea conjuntamente con el INEA. Tenemos un gran desafío por delante en ciencia y tecnología. Vinimos a reconocer y agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de decenas de investigadores. No fue una jornada de reclamos, pero obviamente tenemos presente que el tema presupuestal es un tema muy significativo en el proceso. Esta es la rendición de cuenta de la educación, de la ciencia y tecnología. Ahí hay una fuerte impronta a la transformación educativa con mucha plata. Acá hay un compromiso en serio con la educación, que es invertir en futuro. Los científicos quedaron muertos. Algunos de ellos muy notorios dicen nos tomaron del pelo una vez más. Cierta trampita en la presentación de los datos. Ciencia, tecnología e innovación. La ANI, solamente 4 millones de agregados. Es muy poco para lo que se esperaba. Lo primero que se va a debilitar es la posibilidad de que jóvenes inicien carreras científicas y que jóvenes se retengan en el país a través del Sistema Nacional de Becas. Y bueno, luego proyectos de investigación que pueden haber comprometido, ya los hay y en múltiples actividades, porque hay un montón de proyectos catalogados de excelentes que no están recibiendo financiación. Elaboramos una propuesta conjunta con todos los colectivos que integramos la universidad. Y era una propuesta que iba hacia las necesidades del país. Una fuerte apuesta al desarrollo de las becas para los estudiantes universitarios. Una fuerte apuesta para el desarrollo del hospital de clínicas. Y esta señal que da el gobierno es que no es prioridad la salud de nuestra gente. Pero además se retiró, o sea, se derogó el adicional, el fondo de solidaridad, que significaban unos 15 millones. 15 millones de dólares menos por año. Anuales. Para poner en contexto, 15 millones de dólares por año, más o menos, es el funcionamiento de una facultad entera. Por ejemplo, la facultad de veterinaria, por ejemplo, la facultad de ciencias económicas o la de arquitectura. Es decir, esencialmente es como anular una facultad y sacarla del mapa. Cuando se baja el presupuesto, el impacto también es inmediato. Sobre todo en los equipos de trabajo, en la inserción de la gente, inserción y retención de investigadores, los equipos de trabajo se ven muy disminuidos cuando el presupuesto se empieza a hacer más magro, ¿verdad? Tenemos los recursos naturales, tenemos los sectores que generan la riqueza del país, pero para poder seguir creciendo allí hay que poner ciencia y tecnología al servicio de toda la sociedad. Y para eso es necesario tener un aporte fuerte del Estado. Los científicos, la ciencia, la educación, el futuro, la investigación, no tiene voz. Y en la medida que no tiene voz, los recursos finitos se los llevan los que golpean las cacerolas. Tiene o hacen paro o generan una movilización. Es como lo de la seguridad social. Son cosas que todos sabemos que hay que hacer, pero con resultados para adelante. Entonces, la pateamos y que venga otro. 9 y 5, 21 a 05. Buenas, ¿cómo están? Esto es La Letra Chica para variar con mucho para conversar en la televisión y a partir de este momento. Maite Sarasola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Jorge? Bien, ¿y tú? Bien, vamos a meternos con números. En realidad, vamos a profundizar en los números en el tercer bloque, pero arranquemos igual para ponernos un poco en estado de situación con otros. En un artículo de Leo Lagos publicado en la diaria señala, en un repartido entregado en Hojas Impresas el jueves 30 de junio durante la conferencia en el Ministerio de Economía y Finanzas, se sostiene que del incremento de 226 millones de dólares, cuando hablábamos ayer en la rendición de cuentas, 26 corresponden a ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo se llega a estos 26? Bueno, se suman 4 millones que van para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, 10 millones que van para un genérico que es innovación, mientras que sorprendentemente el mayor monto, 12 millones, se destinan a una nueva institución que va a ser la Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, la ANUA, que sustituye al INCAU, al Instituto Nacional de Cine y Audiovisual del Uruguay. Bueno, más o menos con esos números, arrancamos. Para hablar de números y también mucho más, recibimos a nuestro primer invitado. Recordarán ustedes que hace un año la revista Nature publicó un artículo que destaca el trabajo de un investigador uruguayo, Juan Pablo Tosar, y a través de él las investigaciones del equipo, que llevan a cabo grupos, equipos en realidad que integra en la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República y en el Instituto Pasteur de Montevideo. Es biólogo molecular, Juan Pablo, y a partir de este momento charlaremos fundamentalmente de visibilidad, importancia de la ciencia, algo que también atravesará todo el programa, además de la economía en este sentido. Y bueno, desafíos científicos en nuestro país a futuro. Juan Pablo, buenas noches, gracias. Hola, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación y qué buen programa que tienen preparado porque ahora cuando llegaba me encontré con muchos invitados. Así que lo mejor en realidad viene al final. Juan Pablo, gracias. Arrancando, como científico, ¿qué primera lectura haces de esta rendición de cuentas? O sea, estas cifras que se hablan de estos 26 millones, pero que no está muy claro cuánto es que finalmente se destina y cómo. Después de que estuvimos tanto tiempo todos y todas hablando de la importancia de la ciencia, la investigación y la innovación en nuestro país. Sí, bueno, ya arrancamos. Suavecito, acá es así. Buenas noches a los bifes. Bien, mejor. Sí, después de dos años de pandemia, uno tenía mucha esperanza con 2022 hacia adelante porque era el momento de decir, bueno, todavía se puede decir que seguimos en pandemia, pero la emergencia sanitaria se ha superado, el país está creciendo, la economía está creciendo. Este es el año donde vamos a empezar a ver las señales y las reales intenciones, digamos, políticas de nuestros gobernantes. Entonces, uno estaba muy entusiasmado y cuando también leí por allí 26 millones de dólares de aumento para la ciencia y algunos carteles que hablaban de la importancia relativa que tenía el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación en esta rendición de cuentas, uno se entusiasmó, ¿no? O sea, tampoco es que el número fuera enorme, pero era decente. Claro, después al empezar a leer e ir desmenuzando aparecían cuatro millones de dólares para la ANI, que podemos discutir si es mucho o es poco, no es un montón, pero bueno, ok. Y después al seguir no había mucho más. Entonces, eso evidentemente en lo personal, y creo que así le pasó a, digamos, a muchísimos compañeros que también estuvieron en la misma, obviamente que generó, digamos, desilusión porque al escuchar los anuncios de un fuerte apoyo, digamos, a la ciencia en esta rendición de cuentas, eso de alguna forma no se ve reflejado en los hechos. Y no es que ese aumento a la ANI, digamos, sea despreciable, no estoy diciendo eso, pero hay que entender que ni por lejos la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que es la ANI, es la única agencia que de alguna forma financia y moviliza y dinamiza al sector de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Sin duda que es un actor muy importante, en cuyo presupuesto hay programas, digamos, que son bien importantes, pero la Universidad de la República, por ejemplo, es un actor enorme, no solo a nivel educativo, sino a nivel de salarios de los investigadores, y tiene programas que son esenciales para el corazón de la ciencia y la tecnología en nuestro país, sin desmerecer a otras instituciones, pero por un tema de volumen, el programa de dedicación total, la Universidad de la República también tiene un programa propio de becas de posgrado, de proyectos de investigación, y todos esos programas de una forma quedan completamente desfinanciados, y mejor dicho, no contemplados en esta rendición de cuentas. Entonces, sí, el sabor pasó de ser de ilusión a un poco de confusión, y después pasando raya a un cierto grado, digamos, de desilusión. Vos has señalado que de repente pedir apoyo presupuestal en momentos de crisis podía resultar antipático frente al grueso de la población, pero que justamente es lo contrario. ¿Hay que valorar más e impulsar más a la ciencia en momentos de crisis? Sí, a veces vivimos en esa, digamos, en esa espiral de la que a veces cuesta salir, que en momentos de crisis se dice, no, la ciencia no, vamos a atacar lo fundamental, como si la ciencia no lo fuera. Y después en momentos de bonanza económica es si vamos bien, ¿sí? Entonces a veces también lo que está en juego acá es qué visión tenemos como país de la ciencia, o sea, ¿para qué queremos la ciencia como país? Y a veces se piensa que con la pandemia esto ha cambiado y ha mejorado, y en cierto sentido sí, o sea, la ciencia sin duda tiene una visibilidad mucho mayor que antes, pero yo no sé si hemos logrado poner los puntos sobre las ciencias al respecto. A veces parece que la pandemia ha consagrado la visión de que tenemos un sistema científico como un cuartel de bomberos, que cuando viene una emergencia, entonces recurrimos a la ciencia. Y cuando todo está bien, pues sigamos así. La pregunta es, ¿hacia dónde queremos ir como país en una economía que está cambiando cada vez más rápido que cada vez a nivel mundial, ¿no? O sea, que cada vez descansa más y se nutre más de la innovación, de la innovación tecnológica, del conocimiento. Y entonces, ¿nos queremos subir de alguna forma a esa economía del siglo XXI o la vamos a seguir mirando desde afuera del siglo XX? Porque se nos va a ir cada vez más lejos. Si no, hacemos una apuesta decidida por montar a nuestro país en esa economía de conocimiento que es la economía del siglo XXI. Así que, en realidad, la ciencia, digamos, es relevante en los momentos de emergencia por su capacidad de brindar soluciones concretas a los problemas, pero también en momentos de no emergencia es el momento para mirar para adelante, proyectarnos y darle un fuerte impulso a la actividad científica. No solo para apoyar a los científicos, digamos, que por supuesto podemos discutir si las condiciones en las que trabajamos son las ideales, que, spoiler, digamos, no lo son, sino para apoyarnos en los científicos, digamos, como país, tener ese activo que tenemos en nuestra comunidad académica y usarlo para dar un salto, digamos, hacia el futuro. Obviamente que esto necesita, digamos, de un presupuesto asignado, porque no ocurre, digamos, por arte de magia, por supuesto. Entonces, ese discurso, de alguna forma, está, lo escuchamos, ahora escuchaba ciertos recortes de prensa, donde la cuestión de la importancia de la ciencia se pone arriba de la mesa de forma activa. O sea que, de alguna forma, ese paso lo dimos. Pero el tema es que esas políticas se consagran en los hechos en un presupuesto, digamos, que, por supuesto, que también tiene que ser bien administrado, bien ejecutado. Pero primero, digamos, de alguna forma los números tienen que estar. Si no, estamos hablando, digamos, de voluntarismo, una expresión de deseo. Entonces, cuando vamos a los números, no se ve en esta rendición de cuentas, digamos, el salto que ahora sí nuestro país, que está en un momento, digamos, de empuje, parecía razonable que era el momento, digamos, de dar señales claras, de no para que en un año, de alguna forma, pasáramos de la noche a la mañana a donde queremos ir, pero para empezar a caminar en esa dirección. En ese sentido, el nivel de avance, digamos, ha sido en ciertos aspectos de un pasito pequeño hacia adelante y en varios aspectos de pasos hacia atrás, digamos, porque hay instituciones y programas de ciencia y tecnología que al no recibir ningún tipo de aumento presupuestal en los hechos, ustedes, como saben, un presupuesto que no aumenta, en realidad, desciende, porque tenemos una cuestión inflacionaria. Entonces, tener, por ejemplo, para la Universidad de la República y otras instituciones, un presupuesto congelado en los hechos implica un descenso presupuestal. Claro, porque ahí, por ejemplo, pensemos en salarios, los salarios se van actualizando, entonces eso implica que queda menos dinero para destinarlo, por ejemplo, a otras cosas. Exacto. De hecho, la Universidad de la República, que es donde trabajo, pero no es en ese sentido, digamos, que lo traigo a colación, sino reconociéndolo como una de las mayores instituciones, de las instituciones que más capacidad tienen para dinamizar el sector, digamos, de la ciencia de nuestro país, había hecho pedidos concretos de programas de investigación, digamos, con los fondos que resultarían razonables para impulsar eso. Todo eso, digamos, al quedar desatendido y congelado, los fondos reales que se dispondrían para la continuación de esos programas, en realidad, decrecen. Claro. Y Juan Pablo, hablaste bastante de señales, ¿no? ¿Qué señal sentís que se da? Porque también en pandemia, yo qué sé, se habló mucho de gurises y gurisas que se interesaban por la ciencia, de que pensaban, quizás no se habían imaginado y se imaginaban haciendo una carrera en ciencias. ¿Qué señal se le da también a la gente que quizás está pensando si hacer o no? Digo, más allá de los que ya se metieron en ese mundo conociendo lo que implica, ¿qué le estamos diciendo a los estudiantes o futuros estudiantes? Y yo creo que los jóvenes son, somos, todavía me quiero considerar un poco joven, pero los más jóvenes, los que están eligiendo la carrera, digamos, son soñadores, pero también son realistas y pragmáticos. Entonces, tenemos una necesidad imperiosa de aumentar el número de investigadores. Para el número de población que tenemos, la proporción de investigadores con relación a nuestra población es muy pequeña. Entonces, tampoco podemos pedirle magia a nuestro sistema científico. Tampoco podemos pedirle que de alguna forma impulse una transformación de la matriz productiva de nuestro país con el número de investigadores por habitante que tenemos con la realidad presupuestal que tenemos. Entonces, necesitamos aumentar, necesitamos más ciencia, necesitamos más científicos y científicas. Ahora, para eso, necesitamos que más jóvenes, digamos, se vuelquen por carreras de ciencia. O sea, la base tiene que crecer. Pero, por supuesto, que cuando vos empezás a analizar, decís, bueno, si yo me dedico a esto, ¿cuáles son las perspectivas que tengo hacia adelante? Y empezás a ver que, de repente, te podés recibir, pero después que te recibís, ¿qué? Ah, bueno, está la opción de que hagas una maestría con una beca de maestría que, en realidad, no tiene aportes, digamos, a la jubilación, etcétera. Y después, y bueno, y después, capaz que en una de esas, una beca de doctorado, con suerte, porque tenés que, digamos, competir por eso y en una de esas conseguís algún cargo en una institución, pero de repente no. Entonces, cuando empezamos, digamos, a sacar las probabilidades, es decir, esto es muy difícil que salga. Yo realmente me siento afortunado, yo quiero pasar un mensaje también positivo en el sentido de que yo soy inmensamente feliz haciendo ciencia, pero no termina siendo la excepción, digamos, y un afortunado, de alguna forma, de haber podido conseguir una plaza laboral que me permite dedicarme en régimen de dedicación, digamos, total a la actividad científica. Pero eso no es así en la mayoría de los casos. Entonces, o bien los jóvenes terminan no optando por carreras científicas, o bien terminan optando y después a mitad de camino o cambian de actividad o se van al exterior. Y eso pasa, y además pasa en etapas ya no avanzadas de la carrera, sino en etapas de jóvenes con posgrados, con doctorados, incluso encima. Bueno, y en ese sentido pienso que el negocio país es pésimo, porque en realidad si la Universidad de la República brinda educación y se ha invertido, digo, lo estamos viendo a nivel de números y es muy frío, pero es así, además del dolor de que se nos vayan, los talentos y después, si no se le da un marco adecuado para desarrollarse aquí, va a continuar a hacer su carrera profesional afuera. ¿Vos conocés muchos casos alrededor tuyo de migración, de e-migración para desarrollarse? Sí, la ciencia, digamos, es una actividad globalizada. Entonces, tampoco nos tiene de alguna forma que asustar a priori que por motivos académicos haya personas que decidan ir a ser parte de su carrera en el exterior. Pero en términos netos necesitamos que el número de los que se van, de alguna forma, se compense con el número de los que retornan. De hecho, ese es un buen negocio porque entonces parte de la formación la estamos haciendo en el exterior. El asunto es que si lo miramos como un negocio, de alguna forma, la realidad que tenemos hoy es completamente ruinosa porque los que se van superan con creces los que logran retornar. De hecho, retornar al país cuando uno ya viene con un doctorado bajo el brazo o con experiencia postdoctoral resulta sumamente difícil porque, digamos, el número de plazas a nivel académico disponible, después ya que se está a cierto nivel, es muy reducido. Entonces, no somos un país atractivo para, de alguna forma, cazar talentos del exterior ni para retener a los jóvenes que mandamos a formarnos afuera. Y obviamente que para eso necesitamos no solamente pensar en la academia como el lugar de trabajo de nuestros investigadores. Necesitamos también tener mucho más ciencia en el sector productivo, para lo cual también necesitamos pensar en qué tipo de sector productivo queremos tener a 10, a 20 años porque va a haber, digamos... En realidad, esto le va a pasar a todos los sectores. O sea, el agro, por poner un ejemplo, de un sector económico que se solía considerar de alguna forma menos alejado, digamos, de la actividad innovadora, el agro, digamos, en el mundo y en Uruguay también se termina volviendo completamente demandante de tecnología e innovación. Es que vamos cada vez más hacia eso. Entonces, necesitamos realmente como país estar pensando en una estrategia a nivel de ciencia a nivel global. No solamente en la chiquita, digamos, de la situación en la que trabajamos los científicos que sin duda, como decía al principio, lo cierto es que uno trata de ser optimista, digamos, y de hablar a dónde vamos y no poner el acento en las limitaciones. Pero faltaría, la verdad, y sería una irresponsabilidad de mi parte, desaprovechar, digamos, esta oportunidad para transmitir que sí, la ciencia uruguaya logra cada tanto hacer algunos goles, pero con eso no hacemos patria, digamos. O sea, si queremos realmente un sistema científico que pueda impulsarnos como país, necesitamos otro tipo de condiciones, digamos, laborales a la hora de hacer investigación. Si nos queremos conformar con cada tanto meter algún gol, ahora que las metáforas futboleras de alguna forma hemos visto que rinden para explicar estas cosas, ok. Pero si realmente soñamos con otro tipo, digamos, de rol que pueda tener la ciencia en nuestro país, entonces necesitamos otro tipo de apoyo. Sí, es otra estrategia que hay que pensar. Juan Pablo Tassar, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Ya la seguimos, no se vayan. Bien, seguimos en este segundo bloque de La Letra Chica. Vamos a recibir a dos invitados. Ya saluda a Carlos Bianchi, quien es parte del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Buenas noches. Muchas gracias. Y también le damos la bienvenida a Martín Duarte, ingeniero electromecánico y doctor en ciencias de materiales por la Universidad de Alicante, España y además es cofundador y director técnico de Viento Sur Ingeniería, empresa dedicada al desarrollo de nuevos materiales, procesos y aplicaciones para la industria y también responsable del Laboratorio de Desarrollo de Materiales de Tubacero. Sociedad Anónima, punto. Ahora sí, buenas noches. Buenas noches. Director técnico, me quedé pensando, porque como en este país es más futbolero que científico, ¿te harán muchos chistes con que sos director técnico? Más o menos. ¿Me puedo sumar? Imagínense insultos desde abajo hacia arriba, que eso lo compartimos. Bien, gracias a ambos por estar. Y para empezar, uno podría pensar que como en tantos temas de fondo importantes, la inversión en ciencia y la política, como hablábamos recién con Juan Pablo, más allá de la inversión, o más acá, la política, la concepción de hacia dónde va el país y cómo se apoya en su ciencia, debiera ser una política de Estado. ¿Estamos lejos de eso? ¿Más o menos lejos de eso? ¿Cerca de eso? ¿Podemos soñar con eso? Arranque que quiera. Pase al hueco, así para que atropelle quien quiera. Yo creo que estamos bastante más cerca que hace 30 años. A ver, si uno tuviera que vivir en grandes periodos, después de la destrucción sistemática de la ciencia y la tecnología, que fue el proceso de la dictadura, Uruguay viene acumulando con conflictos relevantes, conflictos que yo creo que hay que reconocer, trabajar y aprender de ellos. Pero creo que una cosa positiva que tiene Uruguay del 85 hasta acá es que no se han dado procesos de destrucción institucional ni procesos de destrucción de conocimiento, como fue el periodo de la dictadura y como han padecido otros países de la región. Eso creo que es un activo relevante de Uruguay. Creo que desde la crisis de 2002 para acá además se da una suerte de explícitas, se hace explícita la política de CTI, aparecen todos los programas de gobierno, una mención, diferentes menciones, significativamente diferentes, pero estamos muy lejos de que esto sea un claro compromiso público, que es más que estatal, un compromiso público ciudadano, estatal y de diferentes actores para que sea una herramienta para el desarrollo. Y bueno, eso no es de extrañar porque tenemos problemas muy urgentes y las urgencias son relevantes y por qué hemos construido una idea de prosperidad en el largo plazo que no ha estado asociado al uso intensivo de conocimiento. ¿Cómo es eso? Bueno, uno puede trazar hitos en la historia que van desde el programa de Varela, el programa Eduardo Cebedo en la universidad, la creación, bueno, el esfuerzo de Caldeiro Barcia, todos los esfuerzos de la Facultad de Ingeniería, Mayolo, pero el aparato productivo nacional ha estado basado en recursos naturales, la riqueza natural y a partir del impulso del vallismo y el neovallismo la distribución y creación de bienestar social a partir de eso. Pero nunca construimos una matriz económica y social que estuviera basada en el uso del conocimiento ya como generación de riqueza o incluso como generación de profesión. Recién Juan Pablo decía, es muy difícil atraer talentos. Hace muchos años una profe que me enseñó mucho, Judith Sucha, muy conocida, me quería explicar esto, me dice, hay países en que no le tenés que enseñar a alguien qué es ser un científico. Puede haber un niño francés que puede querer ser Zidane o ser Pasteur. Acá es muy difícil tener esa idea, y mucho más difícil ser un innovador. Eso ya es una raza desconocida, puede haber un relato de qué es, pero tener un espécimen enfrente es rarísimo. Y lo peor es que tenés un montón de huellas de que los caminos que estás planteando no son disparates ni cosas sacadas de una galera. Tenés una industria a contrapelo de esta industria de explotación del servicio natural. Hace 30 años la industria del software en Uruguay no existía, o era prácticamente inexistente. Hoy, el año pasado, se exportó más software que Soja, en dólares. No sé en qué situación estamos hoy, pero se comentaba mucho en su momento que era un sector de ocupación plena. En general es casi un sector de ocupación plena, y eso podés incluso mirar informes de la Cámara de Industrias atrás, que en el 2013 estaban avisando de que teníamos un problema en Ciernes, que hoy es un problema urgente. Hoy discutíamos más temprano, esperando, que uno tiene que elegir ahora, es el momento de elegir un modelo de desarrollo que tiene que cambiar urgentemente. Y uno tiene que mirar cómo se comporta el mundo. Esto es global, la ciencia es global, la tecnología es global. Y si vos mirás, recién comentábamos, nosotros formamos, no sabemos exactamente cuántos ingenieros formamos entre todas las instituciones por año, no sabemos. O sea, públicas y privadas. Entre todas las públicas y privadas hay una discordancia de números que está dando vuelta, pero sabemos que entran dos mil y pico de estudiantes por año a la Universidad de la República en ingeniería. Solamente vamos a suponer que tenemos ese egreso anual, que acá estoy siendo muy generoso. Pero si mirás comparado a nivel global, Corea del Sur, con 55 millones de personas, forma 147 mil ingenieros al año. 147 mil. Eso quiere decir que cada 350 ciudadanos están formando un ingeniero al año. Nosotros hacemos ese número y le ponemos el dos mil, ese fantástico, y dijimos que egresamos dos mil ingenieros al año, que sabemos que no es así, nos va a dar un número de 1.750. O sea, que hacemos un ingeniero cada 1.750. Eso imposibilita el desarrollo. Si no hay una estructura de innovación y una estructura de ciencia dura que impulse todo esto, que genere que los jóvenes tengan vocación de ser ciencia y tecnología, estamos mirando al futuro sin poder verlo. No lo vamos a ver. Los países que crecen, crecen en base a ciencia y tecnología. No crecen a... Obviamente, esto que ustedes plantean tiene, debería de tener diferentes pilares, pero uno de ellos es el presupuesto. Hay una cuestión del presupuesto. Bianchi, tú has dicho que la discusión sobre un porcentaje de Producto Interno Bruto para la ciencia, tal vez no es lo más importante, pero te lo voy a preguntar igual. Estamos en Uruguay en el 0,43% del PIB, cuando el promedio de América Latina es del 0,70% y se habla de esta promesa, de lo que había sido el 1%. Sí, sí. No, pensé que vives a recordar otra declaración que fue... Podés traerla si quieres, igual. No, qué necesidad. Realmente la inversión en investigación y desarrollo y en ciencia y tecnología en general en Uruguay es extremadamente baja, se mire por donde se mire. Se mire en términos relativos a los países como puede ser Corea o a los que hacen del conocimiento un componente fundamental de su modelo de desarrollo, andan en el 3 y pico y nosotros en el 0,4. Respecto a sí mismo, es dramáticamente baja porque el presupuesto destinado a estas actividades creció mucho en los últimos 15 años, pero por diferentes razones y afortunadamente creció más el producto. La proporción, es decir, esto es un razonamiento que suele hacer en economía, es cuánto de la riqueza, que es la metáfora de siempre, es el hogar, cuánto de lo que yo recibo quiero destinar a ciertas actividades, metáfora habitual, la educación de mis hijos, que es algo que ahora parece gasto neto. Pero en largo plazo es probablemente la única inversión que da retorno. Seguro no hay nada, pero muy alto. Entonces, nosotros tenemos un presupuesto que creció en términos absolutos y en términos relativos, si decimos en la pregunta que tú me hacías, hay una política de Estado, cuánto le importa a Uruguay esto y si esto se expresa en plata, que yo no creo que lo importante solo se expresa en plata, bueno, a Uruguay le importa poco. Eso no hay duda. Ahí además se da otro problema y es que tenemos muy baja inversión, muy baja inversión pública, pero además tenemos un problema de la estructura del gasto, que es que no hay ningún país que se haya, no hay ningún modelo de desarrollo capitalista que no se haya desarrollado en base a conocimiento. Y no hay ningún modelo de desarrollo capitalista que no se haya desarrollado en base al uso intensivo del conocimiento por parte de públicos y privados. El 75% del gasto uruguayo es público y el público crece, el privado cae, el privado que crece, como bien señalan documentos que a mí me parece de gran calidad que producen los colegas de evaluación institucional de la ANI, crece apalancado por el gasto público. Y eso quizá pueda ser de otra manera, pero no tenemos un ejemplo histórico de desarrollo capitalismo de que no se requiere inversión pública para apalancar el gasto privado, más si partimos de una tradición productiva que no lo hace. En eso es, el crecimiento presupuestal es imprescindible. Por cuestiones de remuneración de las personas, que afortunadamente son libres de moverse, por cuestiones de remuneración del capital y de las ideas, que también se mueven, y también por una cuestión mínima de escala. La ciencia, la tecnología y la innovación, como la democracia, el bienestar y otro tipo de políticas que hacen al bienestar de las personas, son caras, porque son relevantes, son caras en el sentido de que se requiere un mínimo de inversión para alcanzar ciertos niveles y se requiere un mínimo de tiempo para que eso se sostenga y se generen capacidades. Si no se asume eso como una inversión, que es obviamente el costo de oportunidad, es decir, voy a invertir acá porque de algún lado lo tengo que sacar, eso es una traba que está en la literatura sobre desarrollo económico, desde lo que llamamos los pioneros, la traba de tomar decisiones antipáticas pero necesarias, es una traba fundamental para cambiar un modelo de desarrollo basado en conocimiento. Yo creo que en ese sentido a la respuesta inicial es donde estamos más lejos. Duarte, ¿cuál es la importancia de la investigación en un país como Uruguay, o en Uruguay concretamente, porque desde quienes nos dedicamos a otra cosa o desde un sentido común amarrete para con la investigación, se puede pensar, bueno, que investiguen los japoneses, los coreanos, los alemanes, los franceses, los yanquis, ellos tendrán sus tecnologías de punta, nosotros le metemos la mano de obra como toda la vida. Ahora, ¿por qué? Y capaz con algunos ejemplos podemos visualizarlo clarito. Cada país necesita su propia investigación para tirar del carro productivo. Es que la investigación e innovación en la industria es un poco más amplia de lo que nosotros nos imaginamos usualmente y trasciende mucho a dónde te encuentres en el planeta y qué es lo que haga. De todas formas, como antes se decía, la tecnología ahora involucra a todas las ramas de la actividad, lo que sea, el agro, lo que sea. Nosotros tenemos un modelo basado en la compra de tecnología. Siempre comprábamos la máquina en y empezábamos a producir en base a esto, en base al trabajo, veníamos el hombro y trabajábamos. Entonces, cada vez queremos jugar en mercados más competitivos. Entonces, cada vez jugar en mercados más competitivos, tenemos que estar más cerca de los bordes tecnológicos de la maquinaria que queremos comprar. Entonces, los costos se van a ir disparando. Entonces, va a llegar un punto en el cual el costo para invertir en tecnología de punta empieza a ser extremadamente caro. Y ahí es donde tenés que empezar a jugar, a encontrar la solución tecnológica adecuada para el jugador. Porque si no, quedás afuera del cuento. Es muy sencillo. Nosotros tenemos históricos ejemplos, y tú me podrás contar muchos más, de desactualizaciones tecnológicas en nuestros procesos productivos que llegaron al fin de esa industria. ¿Algún ejemplo podemos tirar de pasada? Pero habrá cientos. De la industria del vidrio, por ejemplo, que es tan dolorosa, Pablo. O la industria del textil. La reconversión es necesaria. La reconversión tecnológica no es cómo vas a hacer tela, sino qué otra cosa voy a hacer en el futuro. Tener velocidad en la reconversión de la industria es clave. Encontrar y estar continuamente pensando qué voy a hacer. Si no tenés un soporte, un músculo de innovación, que tiene que tener un aparato científico empujando atrás, no lo podés hacer. Tiene que estar presente eso. Este aspecto tiene además un elemento que es central, que en la investigación en la economía y en el fundamento de las políticas económicas está muy fuerte y creo que es importante, que es producir evidencia respecto a por qué hacer ciencia acá. Toda la literatura que hay de América Latina, de la India, muestra que, en el sentido de lo que tú decías, el aprovechamiento, por ejemplo, de la inversión extranjera directa, en términos de sus errames, de la creación de nuevas empresas de empleo, depende críticamente de lo que se denominan las capacidades de absorción nacionales. Si yo no tengo un ingeniero que entienda lo que va a hacer esta empresa, voy a poder hacer algunas cosas. Si tengo un sistema que se apoya y demanda, voy a poder hacer algunas más. Y esta idea de apalancar el desarrollo a partir de inversiones, más en un país donde tenemos limitantes de capital, requiere capacidades. Es una falsa dicotomía pensar en conocimiento externo e interno. Es un juego de suma positiva. Si no, no da los mismos resultados. Yo creo que está clarísimo Daría para hablar ahora, pero bueno, Carlos, Martín, a ambos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, decíamos que en el tercer bloque vamos con datos, datos, números, números. Ya venimos. Tercer bloque de La Letra Chica. Y les recordamos, como siempre, que estamos en Twitter con una linda actividad. Linda para mí, por lo menos. ¿Para vos es linda también? Sí, cada vez entro menos igual. ¿Puedo admitirlo? Sí. Bueno, otro día. ¿Las redes? Otro día profundizamos. No tendría que haber dicho eso, ¿no? Bueno. No, no, porque entro yo igual. Y hay mucha gente que la mantiene viva. Digo, gente de nuestro staff que le tiene mucho cariño, no como Maite. Bien, arroba La Letra Chica TV, entonces. ¿Estamos por ahí? Sí, hashtag La Letra Chica también. Salió precioso. Mire, si es por promocionar, estamos por un premio. Un éxito. Tercer bloque les decía, y vamos a conocer la visión de los investigadores agrupados de una organización que es Investiga UI, investigadores e investigadoras del Uruguay. Y para esto recibimos a su presidente, el astrónomo Gonzalo Tancredi, y a su tesorera, la economista Gabriela Mordecchi. Gracias por estar, ¿eh? No, gracias por la invitación. Y vamos a empezar con un fragmento de declaraciones del Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, el año pasado, en una charla con el Instituto Paster. Lo vemos. Reafirmar en este día el compromiso del gobierno entero y del Ministerio de Educación y Cultura, en particular, con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología y de la innovación en Uruguay. Porque la causa de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, es para nosotros crucial, tanto para el presente como para el futuro del Uruguay. Por eso la apoyamos día a día y por eso estamos comprometidos con la comunidad científica de maneras que no tienen antecedentes. Ahí estaba Da Silveira, 2021. Ustedes han sacado hoy mismo un comunicado, una declaración, en la que consideran muy negativa la señal que se ha dado en esta rendición de cuentas, que se está lejos del 1% del PBI para ciencia y tecnología, que fue prometido en un compromiso por todos los candidatos en el año 2014. Expresan su preocupación por aumento insuficiente para ciencia, tecnología e innovación. Bien, empecemos por ahí entonces. ¿Por qué es insuficiente y por qué es una mala señal? Bueno, eso es suficiente porque los números claramente lo dicen. Creo que en el primer bloque ustedes estuvieron hablando de la supuesta asignación presupuestal de 26 millones de dólares que anunció el Poder Ejecutivo. Y que, bueno, si uno empieza a desgranarla, como ustedes lo vieron, es mucho menor a eso. Y, en definitiva, estamos hablando de 4 millones de dólares para la ANI y 10 millones de dólares para un fondo de innovación, que también tiene sus interrogantes respecto a cómo se hace esa ejecución. Porque, a diferencia de los otros mecanismos que están, por ejemplo, controlados por el resto de la academia a través de la evaluación, en este caso se habla de un mecanismo a través de aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero para ponerlos en números con respecto a esto, si nosotros hablamos de que la situación, como se planteaba, estábamos en el 0,4% del PBI y queríamos tender al 1, bueno, la aguja en este caso se mueve apenas un 0,02, o sea, prácticamente nada con respecto a la situación. Contándolo del cine y ahí vamos a... No, no, saquémoslo del cine. Ahí sacándolo del cine. Dejemos como ser muy generosos los 4 millones de dólares para ANI y los 10 millones para innovación. Entonces, eso es mínimo y entonces el camino hacia el 1% va a ser muy largo. Sí. Y yo creo que, además, digamos, más allá de lo que los números nos están diciendo, hay que pensar en lo que dijo Carlos Bianchi en el bloque pasado, ¿no? ¿Por qué es insuficiente? Bueno, porque es muy bajo en términos relativos y absolutos en cualquier comparación, no solamente con Corea, es bajo con Argentina, con Brasil, con países de la región. O sea, estamos abajo de América Latina. O sea, es un número vergonzoso y que no hay desarrollo posible. Digamos, si lo que nosotros queremos... O sea, ¿qué hay detrás? No es que un tema simplemente se precisan más investigadores, porque como nosotros somos de la asociación de investigadores, queremos que... No, no. O sea, esto lo que tiene por detrás es el desarrollo futuro del país. Sin investigación no hay desarrollo posible, no hay un salto de calidad que es lo que precisa el país para salir adelante. O sea, y eso se precisa invertir y vamos a tener el resultado en unos años. Pero si no empezamos a invertir, es que eso no va a suceder. Y por eso es que es insuficiente. Y estos números minúsculos que uno mira, es como que nada, parece que te están tomando el pelo, ¿no? Porque decís las declaraciones del ministro diciendo nuestro gobierno está súper comprometido y después no aparece nada, ¿no? O sea, o además hacen esta cosa de decir este gasto es ciencia cuando no lo es. Entonces decís, bueno, o sea, somos... ¿De qué estamos hablando? ¿Queremos o no apoyar a los científicos en este país? ¿Nos ayudaron a salir del COVID? ¿No fuimos un ejemplo? Bueno, que se retribuya, que se ponga, digamos, con la importancia que tiene dentro del presupuesto en un año en cuando la economía está creciendo más, tenemos menos gastos para el COVID, tenemos algún espacio fiscal que se puede asignar más, el déficit igual está cayendo, la recaudación está aumentando en forma muy importante, hay recursos para reasignar, pero bueno, se eligen o hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí está el kit de la cuestión. Me oyo. Gonzalo, mencionabas de estos 10 millones, creo que dijiste, que sería el MEF quien decida cómo destinarlo, si no la academia. ¿Puede ser entendido bien? Sí, si uno va al artículo, creo que es el artículo 410 de la rendición de cuentas, dice explícitamente, fondos aprobados por el MEF en concordancia con la OPP y a propuesta de la ANI. Mientras que los otros mecanismos que tenemos, inclusive mecanismos de innovación, es a través de algunas ventanillas de la ANI en el cual son fondos concursables o fondos que son evaluados por otras personas. ¿Y cuál es la tranca de esto? Para que podamos entender quienes no estamos en este mundo de la ciencia o de la investigación. No sabemos cómo se van a asignar, con qué criterios, con qué criterios de validez de la propuesta. Quizás se terminen utilizando más criterios únicamente políticos y no criterios de relevancia de la investigación, de la investigación y la innovación. Una de las cosas que creo que es interesante es cuando nos llega a nosotros el presupuesto, que ustedes saben que son una cantidad de hojas así, bueno, obviamente uno lo que va directamente al articulado y empieza a buscar... ¿De manera se lo pasan a Gabriela o le entras vos? No, no, no. ¿Te le animás? No, bueno, entonces a lo que voy es que la primera impresión, bueno, fueron estos números que nosotros. Pero con un poco más de tiempo uno dice, voy a leer, por ejemplo, la motivación. Hay toda una parte que es la exposición de motivos. Y uno lee esa exposición de motivos y dice, bueno, acá nos van a dar oro. Uno escucha las declaraciones, como la del Ministro de Educación y Cultura, o también hay unas declaraciones, creo que salieron al principio del secretario de Presidencia, Delgado, diciendo, esta es la rendición de cuentas de la educación, la ciencia y la tecnología. Bueno, eso que está en la exposición de motivos, que es muy apoyable, no se transmite, digamos, en las inversiones que están planteadas en el articulado. Entonces, ahí es un poco, digo, la gran preocupación y cómo, en cierta forma, digo, las expectativas que se habían generado fueron totalmente terminadas. Con Investida UBI, ustedes han ido al Parlamento, ¿no?, a dialogar con legisladores, legisladoras. Cuando van ahí, ¿qué les dicen? Porque también está eso, o sea, tenés como el trato directo ahí, por ejemplo, ¿qué dicen? ¿Sí, esto es todo fantástico, los vamos a apoyar o...? Sí, bueno, hemos tenido alguna reunión con, sobre todo, con la Comisión del Senado, ¿no?, ahora vamos a volver a tener, justamente ahora esta semana, otras con la Comisión de Diputados, nuevamente con la Comisión del Senado, o sea... ¿Con Hacienda? No, no, la Comisión de Ciencia y Tecnología, no, todavía no. Esperamos, sí, poder también concurrir. En general, bueno, te escuchan, ¿no? También estuvimos reunidos con algunos directores de algunos partidos, políticos, también vamos a hablar con el PIT-CNT, o sea, en general se muestran interesados todos en el tema y comprenden la problemática y aparentemente todos están para apoyar. Sin embargo... El viernes tuvimos una reunión con el directorio, con el presidente del Partido Nacional y referentes en el tema. Era justamente el día después de la presentación, pero estaban, en cierta forma, sorprendidos, digamos. Tampoco entendían muy bien cómo se ajustaban esos números con lo que se venía manejando. Y bueno, nosotros tenemos esta serie de reuniones, ahora el jueves es una dinámica bastante intensa, porque en la mañana vamos a estar en la Cámara de Diputados y en la tarde en la Cámara de Senadores. Sí, todavía en la órbita de la Comisión de Ciencia y Tecnología, pero bueno, queremos ver un poco qué es lo que plantea tanto los miembros de la coalición como la gente de la oposición, a ver cuáles son los planteos. Podría existir en el imaginario popular, podría, digo, lo pongo en condicional, la idea esta de que somos uruguayos, vamos para adelante, y lo que no se consigue con plata le metemos garra y somos mejores que los japoneses en Ciencia y Tecnología. Mano a mano cuando quieran, esos asiáticos. ¿Creen que eso también permea al poder político que piensa que el dinero no es tan importante en esto o que simplemente, bueno, todo bien pero marche preso porque hay que asignar fondos a otra cosa, hay componentes ideológicos? Quiero decir, quiero comprender también este doble discurso, es netamente político lo que estoy diciendo, pero es así, en el sentido casi humorístico, que se supone que es científico, la vanguardia de investigación, son las personas más inteligentes del país y le plantean una incoherencia de caguarrado. Quiero decir... Sí, bueno, ahí como que cuando uno analiza, digamos, tú dijiste es política, es política económica también y yo creo que hay algo que queda claro, el principal objetivo de la política económica es reducir el déficit. Y bueno, hay muchos reclamos, hay innúmeras cantidades y bueno, y hay que satisfacer, digamos, políticamente a todos. También escuchamos declaraciones de Gandini diciendo, bueno, tienen que salir con la olla, esos son los que reciben, el que no ha servido. Pero bien en vos creo que decimos. Y bueno, nada, si es esa la política de distribuir recursos que tienen, bueno, ahí dependerá de quién es el que, o quién es más cercano, porque hay otras cosas que no se ven tan claramente que son una cantidad de reducción de impuestos al sector ganadero, al impuesto de primaria, a la extensión, digamos, hay que mirar bien, pero hay muchos sectores que hoy están ganando muchísimo y están recibiendo reducción de los impuestos. ¿En esta rendición o a lo largo del periodo? Sí, en esta rendición, en esta rendición. Lo mismo, esta reducción de el adicional al fondo de solidaridad, o sea, los profesionales nos estamos quejando, nos está yendo mal, somos los peores, nos tienen que bajar los impuestos, o es la población, o sea, ¿por qué no bajamos el IVA a los productos básicos? Ahí hay población que tiene problemas, pero bueno, quiénes son los grupos que presionan para que se bajen algunos impuestos y bueno, ahí es lo que aparece, entonces, o sea, yo creo que el criterio es muy político y más allá de que en los discursos a veces queda bien decir gracias, científicos nos ayudaron, ahora nos toca a nosotros darles lo que les corresponde, bueno, a la hora de empezar a repartir y bueno, te tocaron ahí cuatro millones, recortamos de acá, sacamos de acá y muchísimas cosas que todavía ni siquiera las hemos visto, ¿no? porque el articulado es muy grande y hay muchísimas cosas que están ahí todavía por descubrir. Y yendo un poco a lo que tú planteabas, el problema es que tenemos condicionantes externas que nos limitan al desarrollo de nuestros proyectos. Vamos a poner un ejemplo. En el año 2015 un proyecto típico de la ANI otorgaba del orden de 45 mil dólares para dos años para desarrollar un proyecto. hoy en día en la última edición de estos llamados esos mismos proyectos otorgan veintipoco mil dólares. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una variación, o sea, se mantuvo en pesos, pero obviamente hubo una variación del dólar, etcétera. y nosotros necesitamos, ¿y por qué hablamos en dólares? Porque nosotros necesitamos comprar equipamiento en el exterior que nos sale mucho más caro que, por ejemplo, a los colegas en Estados Unidos o en Europa, necesitamos insumos que se compran en el exterior, reactivos, una cantidad de cosas. Entonces, no es ponerle camiseta porque hay necesidades que se expresan en la moneda internacional. Entonces, por eso es la necesaria mejora en la inversión en términos de dólares, porque gran parte de nuestra actividad puede ser que haya algunos que sentados en su escritorio puedan hacer gran parte de su investigación, pero la mayor parte de la investigación y mucha de la investigación que tiene aplicaciones tecnológicas requiere de equipamiento, requiere de equipamiento, de insumos que tienen costo y no pueden hacerse a pulmón. Sí, pero digamos, no solamente el tema en dólares, o sea, los proyectos tienen en pesos, con el peso corriendo, o sea, tenés, y bueno, y los salarios por suerte se reajustan y entonces lo que te queda en total siempre es menos, podés contratar a la gente por menos horas, tenés que hacer como ajustes y realmente son muy pocos fondos para cada proyecto. Por supuesto, una cosa importante es que todos estos proyectos de los que nosotros conversamos son proyectos súper competitivos, de los cuales además hay una cantidad que son evaluados como excelentes y una parte de esos quedan fuera porque no alcanzan los recursos, o sea, todas las becas que se otorgan, que bueno, no son tantas, se precisarían más, pero también siempre son en competencia, o sea, nosotros todos los recursos que obtenemos siempre son en situación de competencia con los demás y solamente se financia lo excelente de lo excelente, ¿no? Es así y los, digamos, todos los que trabajamos en los cargos académicos, además estamos siendo evaluados constantemente, ¿no? No es, ¿no? Muchas veces se habla, ¿verdad? Los funcionarios públicos, tenemos que rendir, tenemos evaluaciones cada tantos años, tenemos partidas, además, que tenemos que conseguir para poder conformar nuestros equipos, o sea, es una, los recursos son imprescindibles y en esto también capaz que hay que mencionar, ¿no? A la Universidad de la República que, como también Carlos comentaba, es la que realiza además como 60% o más de la investigación en Uruguay son fondos que salen del presupuesto de la UDELAR sobre todo a través de la Comisión de la CECIC, ¿no? La Comisión Sectorial de Investigación Científica donde también se abren llamados a postular y bueno, todos los docentes de la universidad podemos postular allí, los estudiantes también tienen su lugar, pero bueno, se precisan recursos también allí para poder la universidad había hecho una cantidad de pedidos que no fueron atendidos ninguno y además esto de cortarle los fondos además para infraestructura que son los que provienen del adicional del fondo de solidaridad, ¿no? entonces bueno, nada, o sea, se precisa este, ¿no? aumentó la matrícula por suerte la matrícula estudiantil, volvimos a la presencialidad, ¿no? por suerte tenemos de nuevo los estudiantes en las facultades, pero bueno, hay que darles condiciones, ¿no? ahí si no invertís todo el tiempo, nada, es este, las condiciones de estudio son muy malas, ¿no? entonces se precisa siempre mejorar y también a partir de eso, ¿no? los docentes tienen que, muchas veces, ¿no? tenés tu tarea de docencia directa y además la investigación que son cosas, ¿verdad? que se nutren y que si no tenés digamos los recursos bueno, es que no se puede hacer el trabajo como se debe, ¿no? Muy bien, Gonzalo, Gabriela, muchísimas gracias a ambos por estar y bueno, suerte de jueves. Sí, y terminamos con una asamblea, InvestigaVuida acaba de superar los mil socios, así que es un número muy importante de la comunidad y terminamos el jueves con una asamblea de socios. Bueno, habrá novedades entonces. Exactamente. Gracias a ambos por estar. ¿Les está dando para la cuota o es mucho amoroso, mucho amoroso? Bueno, la tesorera. ¿Cómo estamos, tesorera? Y bueno, falta. Es duro el panorama. Y yo qué sé, hay gente que, no sé si es porque no alcanza, sino porque a veces la voluntad tampoco... Ah, mire usted. Bueno, hay para todos en este programa. Gracias. Gracias por estar. Bueno, quédense en Teleciudad que se viene Historia de la Música Popular Uruguaya. Y nosotros volvemos mañana con La Tierra Prometida, su gerente título para hablar de migraciones. Gracias. Gracias por estar. Hasta mañana. Hasta mañana. La Tierra Prometida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!